Ahora vamos a un tema también muy delicado que está pasando con uno de los programas más importantes, el más longevo de espectáculos en México, el programa de la señora Maxine Goodside. Bueno, este programa que ha sido importantísimo, importante, importante en la radio, tanto que a Maxine le llaman la reina de la radio, pues está ardiendo en llamas porque han decidido reestructurar las apariciones de los colaboradores, específicamente la participación de Ana María Alvarado, Anita. Ana María Alvarado, a partir de esta semana, está con un pie fuera del programa. Solo estaba de lunes a sábado, pues de lunes a sábado la dejaron un día a la semana. Oye, pero es la consentida, la más bonita, la que ha estado ahí todos los años. La mano derecha. La sucesora de Maxine, ¿no? ¿Qué pasó? Y pues todo el mundo empezó a decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? Y entonces Ana María Alvarado, en su canal de YouTube, saca un video y dice que ella entiende, pero que pues sí, como que sí le dolió, pero como que no le quedó claro. Pero ahora, mira, aquí no mentimos por convivir. Ana María es muy políticamente correcta, ¿no? Siempre es como, o sea, siempre está tratando como de guardar, sí, un poco la apariencia, ¿eh? Como que, porque yo entiendo, porque yo, la verdad, somos humanos, y yo en ciertas situaciones en las que ha estado Ana María no hubiera reaccionado como Ana María ha reaccionado. Siento que se, como que se controla, ¿no? No quiere decir que no le pueda lo que está sucediendo. Cuando la, cuando la han atacado te refieres, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, yo digo que Maxine quiere que Ana María se vaya de ese programa. Pues si le está quitando seis días y le está dejando, bueno, le está quitando cinco días y le está dejando uno, es como lo que pasó con Caffi, ¿no? Que también le fueron quitando días. Es que quieren, cuando quieren que renuncie, así es la estrategia de los jefes. Esta decisión la tomó Maxine junto con Fernando Iriarte, su hijo. Que desde hace muchos años, la gente no lo sabe, pero es el encargado de todas las empresas de Maxine. Maxine no solo tiene una compañía como, como conductora. Maxine tiene varios, varias empresas, muchos negocios, más de los que te puedes imaginar. Y Fernando es quien se lo lleva. Y entonces, yo creo que es orillarla, es un poco humillarla, sí. Aquí, porque a ver, sí, aquí hay un poco de humillación, de no te estamos necesitando, ¿no? Pero también es como, yo digo, quedarse un balazo en el pie ellos mismos, porque, pues, si somos honestos, el programa es 50-50, la imagen de Anita ahí pesa muchísimo, tiene un fandom increíble en el programa. Es la imagen desde hace más de 30 años, casi casi desde que empezó. Entonces, quitarla y ya no ponerla tantos días se me hace, pues, una locura. Es injusto. Es como cuando a Pedro Sola le pasó. A Pedro Sola también lo quitaron de Ventaneando México mucho tiempo, para ponerlo solo en Ventaneando América, ¿no? También era un poco un castigo, según se revela. Este, y entonces es un poco por ahí. Yo creo que sin que ellos lo digan, algo sucedió en la nota del hijo de Maxine. Pues es la última polémica y la más grave en la que se ha metido Anita Alvarado, ¿no? Porque es extraño que Maxine, por el proceso que pasa, que es un proceso dolorosísimo y un proceso tan complejo como es la pérdida de su hijo y en las circunstancias que fueron, que se volvió todavía más difícil de manejarlo, pues resulta que la única persona que daba información aparentemente era Ana María Alvarado, tanto a través de su canal de YouTube, que miren, yo soy un enfermo de la estadística. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero yo, enfermo, siempre me encanta checar números y cosas así. Y yo puedo checar las visualizaciones de otros canales y yo me di cuenta que el mes pasado el canal de Ana María Alvarado creció muchísimo, creo que un 200% gracias a las notas del hijo de Maxine. Yo no vi todo porque no veo todo el contenido, no me da basto. Yo no sé qué de todo lo que dijo Ana María pudo incomodar a la familia Goodside, pero algo pasó, algo sucedió, porque Maxine está en medio de un duelo y decide hacer un cambio radical. En lugar de tener armonía en el equipo y decir tengo a este muro que es para mí Ana María que me ayuda, no, cuando yo no estoy y decide quitar el muro, o sea, quedarse desprotegida. Pero nada más le ayuda, como repito, es la es parte fundamental del programa. Entonces como no hay muy raro, no hay todo para la mujer sin no me lo puedo imaginar sin Ana María y Maxine. Exacto. Sí, porque a lo largo de los años los que fueron teniendo más tiempo fueron saliendo Fabián, Verónica. Ha visto salir a todos. A todos los demás, ¿no? Pero en el caso de Ana María ahí siguió. Algo sucedió, algo sucedió. ¿Y qué pasó en estas semanas? ¿Qué no vimos? ¿Qué no vimos nosotros? Que Maxine sí vio y que tomaron esta drástica decisión de hacer a un lado a Ana María Alvarado. Porque eso es. A lo mejor mañana sale o en la noche sale y dice no es cierto, pero es que todo es. Ah, siempre sale haciendo eso. Y Ana María se ha mostrado como dolida, ¿no? Pues finalmente es como una tradición también, ¿no? Y lo más importante es saber leer entre líneas lo que esto significa cuando a ti te quieren correr de un empleo y se quieren ahorrar una indemnización de 30 años de trabajo, van a hacer hasta lo imposible para que tú tomes la decisión. Lo cual no me parece justo, ¿eh? Que suceda no me parece justo. Pues si la quieren correr, que la corran y páguenle lo que le corresponde por todos los años que ha trabajado ahí, pero no le hagan esa fregadera, ¿no? Sí están quedando como villanos la familia Goodside. Sí están tomando una decisión muy fuerte para el programa de Maxine, porque me van a disculpar y lo vamos a volver a decir. Ni Teresita Soto, creo que se llama, ni Vicky López, ni nadie de los que están ahí tienen el fandom que tiene Ana María. Entonces, todas estas personas no son tan importantes en la industria, ni pesan su opinión y nos da lo mismo que estén o no estén en todo para la mujer. Pero Ana María no da lo mismo que esté o no en todo para la mujer. Decisión cuestionable.